saludos y bendiciones soy una vez más rock con todos ustedes y en esta ocasión quiero adelantar les mucho de lo que estaré trayendo en los próximos días dado que nos acercamos a este largo tiempo o no largo un poco corto pero unos cuantos días de congé o feriado mejor dicho congé congé es una palabra en francés disculpen este vamos a estar tratando de adelantar todos los trabajos que se han estado acumulando porque si bien ustedes recuerdan que les he estado anunciando que tengo pendiente la prédica sobre las tres bestias también tengo lo que será quién será el anticristo y también otros temas de suma importancia también sin olvidar que he comenzado una secuencia vídeo en lo que voy a tratar de explicar a través de las escrituras quién es dios padre porque pues que nosotros conocemos en la escritura que jesús dijo que el misterio de los padres o sea le fue revelado a los pequeñitos entonces debemos entender a partir de ahí que dios padre es un misterio que estuvo oculto desde la eternidad y que se ha manifestado a través de la persona de jesús pero también hay mucha escritura donde el dios padre se manifiesta y muchos lo tienen desapercibido es interesante saber que este tema es uno de los más fascinantes como iglesia que deberíamos nosotros indagar porque la manifestación o la revelación de quién es dios padre es algo que nos compete saber a nosotros como hijos y por eso es uno de los estudios o uno de los análisis que con ayuda de dios voy a tratar de desglosar y poner a al público para que ustedes puedan conocer y tener más entendimiento sobre este ser maravilloso que lo llena todo y que está en todas partes pero que él sólo puede ser percibido por aquellos que son sus hijos porque él no se manifiesta a cualquiera a él él es un ser santo infalible lleno de amor y sólo se manifiesta a seres que se comportan de una manera en la cual verdaderamente son dignos de que él se manifieste no sólo a través de revelación sino que también a través de muchas cosas que él quiere que nosotros les conozcamos pero bueno sin más preámbulo en este segmento en este corto que vengo a traerles a ustedes quería seguir con ese estudio con ese análisis tiene ese dios padre pero no pude porque realmente he visto mucho lo que está pasando en alrededor del mundo de las noticias que debemos seguir porque recordemos que lo que está sucediendo ahorita en la en toda la actualidad a través del medio de comunicación y todo lo que se está moviendo debe ser de mucha importancia y relevancia nosotros tenemos que estar siempre como atalayas y vigilantes la palabra habla dice que en el tiempo de no él llamaba vigilante a los ceros que siempre están pendientes de el acontecer actual y nosotros debemos deberíamos ser semejantes seres que están pendientes a a seguir todo esto a conocimiento acontecimientos proféticos porque estamos en tiempos donde dios está puliendo el trigo lo último que él ha permitido que quede intacto y puro antes de su venida y cuando ustedes escuchan esta palabra intacto y puro ustedes saben a qué me estoy refiriendo aquellos que no se han dado mire el veneno así que bueno bueno sin más preámbulo hoy les tengo un segmento de noticias importante porque debemos seguir detrás todos los acontecimientos que nos llevan a los eventos últimos proféticos escatológicos porque es así como nosotros estamos a la a la defensiva estamos estamos listos contra todo ataque y contra cualquier acechanza del maligno la palabra dice velat y ahora porque el adversario nuestro enemigo el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y sabemos que este espíritu de iniquidad se ha manifestado en todas las personas entonces nosotros ya sabemos que es el último tiempo él se ha manifestado a través de muchas muchas cosas que hemos estado hablando aquí en los vídeos anteriores pero hay muchas que mucha tela que cortar y mucho que contar y mucho que interpretar pero aquí lo llevamos poco a poco y si usted sigue este canal poco a poco irá conociendo más en detalle todo lo que está sucediendo porque yo le voy a mantener informado porque este es el llamado que tengo del señor informarle a usted con la buena noticia y con el buen mensaje así que sin más les dejo este corto para que ustedes puedan estar siempre pendiente bendiciones y vamos a entrar en detalle disculpen que me he extendido la verdad siempre trato de bajar dos minutos para dar una introducción pero realmente necesitaba hablarles de lo que tengo en mente en trabajo rezagado para ponerlo pronto al público y lo voy a tratar de hacer en estos días así que sin más preámbulos vamos al tema y a lo que vamos a ver en este día soy rock una vez más con todos ustedes y recuerden esto es the baby with me y puede encontrarme también en telegram las redes donde trato de estar siempre más activo the baby with me español y tengo inglés y francés pero estoy más activo en the baby with me español porque ustedes son mi gente mi pueblo la raza latina la raza latina a mi pueblo o sea la iglesia latina que habla hispana así que bendiciones vámonos para que sepan de qué se trata este cemento y este tiempo de actualidades bendiciones quién de nosotros hubiera osado pensar que un día las armas nucleares como la bomba atómica y todo lo que hemos visto durante todo este pasar del tiempo del siglo 19 y que quizás en el siglo 20 puedan llegar a ser utilizadas estas armas bélicas nucleares como la bomba atómica pero bueno esto es lo que se demora cuando cada vez encendemos la televisión de este tipo de guerra que se aproxima en un futuro y claro si hablamos teológicamente también la palabra del señor nos dice y nos da una pista que si va a terminar esta guerra así o el fin de los tiempos va a terminar en un choque bélico entre potencias que detonarán estas armas bélicas nucleares pero nunca nos hubiéramos pensado que las armas belísticas o bélicas así como estas las la metralletas las pistolas las bombas de la limógena y entre otras iban a ser un día y relegadas y lo que daría inicio a una pronta guerra serían las guerras cibernéticas las caras cibernéticas hoy están siendo tan reales que incluso pueden decidir si un personaje puede ser electo para la presidencia o puede ser derrotado es tan increíble antes escuchamos rumores que rusia a que ayudar a trump a las elecciones pero más allá de todo esto escuchamos también de a guerras biológicas guerras que algunos comienzan a rumorar que puedan estar en camino y que el hombre sólo está viendo una pista de lo que se viene pero en lo que realmente ha iniciado todo esto es la guerra cibernética estamos viendo que toda esta guerra ha comenzado en las plataformas y que está definiendo en la permisión o el derecho de hablar donde esta guerra pues termina censurando aquellos que a los derecha o a la izquierda y bueno de eso se trata y de eso vamos a hablar hoy así que toma tu asiento no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.